Y ahora sí se termina este Sunset Victoria para Fusion, que a ver, arrancaban con el pie derecho las chicas de Fusion con una defensa, hay que decirlo, imbatible, un cambio de lados 10-2. Pero si ese cambio de lados hubiera sido un poquito más ajustado, podríamos haber tenido u otro resultado o un posible overtime. Porque hay que decir que las chicas de Mibra en el cambio de lado y en la defensa lograban anteponerse justamente en lo que no podían hacer en esa primera mitad. Parece que el lado defensor salía triunfando justamente en este mapa de Sunset, pero la victoria se queda para Fusion. Sí, re brutal, re brutal. La ventaja con la que arranca Fusion, la comodidad con la que desenvuelven dentro de este mapa, claramente parece que la han jugado de local. Han venido re contra fuerte, creo que en ningún momento le dieron el espacio para que Mibra se desenvuelva con tranquilidad. De hecho, había adelantadas inclusive de Tura buscando la información. Esta defensa que todo el tiempo predominó a la presión constantemente, el saque de información a la rotación rápida y después una rotación que era totalmente efectiva. Descolocaban totalmente a los rivales. Para Mibra difícil las rondas que pone también quedaban en situaciones límites de la economía y también terminando por perder en muchas oportunidades por no tener la materialidad para hacerle frente. Esto era una escala, una colina hasta el cambio de lado. Nos vamos al cambio de lado y creo que cuando parten ambos equipos desde la misma situación de igualdad en la ronda de pistolas, ahí las cosas ya son muy diferentes. Mibra empieza a tomar esa comodidad de un cambio que también le puede venir un poco mejor y claramente no termina para alcanzar para poder igualar esa cantidad de rondas. Pero una partida que tuvo un montón de sorpresas increíbles. Este gran comienzo súper fuerte de parte de la escuela de Fusion X. Buenísimo, buenísimo. Lo de Fusion, la primera mitad, brutal. A ver, en la segunda parte, otra cosa. Porque de todas maneras siento que perder la pistola es normal, es algo que puede pasar. Pero que te ganen la bonus, que empiezas a tener esas dudas al momento de lograr las ejecuciones, eso puede pasar muchísimo en un mapa como son. Cinco rondas consecutivas. Ajá, exactamente. Son cinco rondas después del cambio de lados. Y es que no es menor, lo mencionaba Crono también, es un 10-2 con el que se iba Fusion en el cambio de lados, nada más tres rondas para poder cerrar el mapa. Si esto hubiese sido un 7-5, pues otra cosa de pronto estaríamos viendo, quizás. A ver, el hubiera no existe, pero puede pasar, ¿no? Bajo la lógica y sobre el papel. Y aquí lo que pasaba con Fusion es que sí tenía demasiadas dudas al momento también de ejecutar, ¿no? Como que se veían como islas separadas cada una de las jugadoras. Como que, ok, vale, vamos a tratar de romper un poco más rápido, vamos a tratar de sorprender al rival, pero nos estaban habilitando constantemente. Fue un poquito raro de ver también lo de Fusion en esa segunda mitad, sobre todo porque pensaba yo que Lyatt iba a tener un poquito más de importancia, por así decirlo. No digo que no, obviamente, pero al final la que se llevaba la mayor cantidad de frags en esta partida fue Tuna. Y Lyatt que poco a poco ahí iba levantando la cabeza y iba tratando de sorprender, pero yo creo que igual sí siento que se descoordinaron, se descoordinaron en la segunda mitad. Lo bueno de tener ahorros, ¿no? También, ¿no? De tener esos S10-2 les funcionó para poder cerrar el mapa, pero bueno, eso no puede pasar tampoco para un mapa que se tiene tanta ventaja. Si al rival se le puede pasar por encima, mucho mejor. Sí, a veces hablábamos dentro de otras transmisiones, ¿no? El hecho de que hay ciertos equipos, sobre todo la mayoría de los equipos que están dentro de la tabla media, que a veces cuando tienen el 12 delante, ya sea tanto del sur como del norte, cuando están en esa ronda número 12, ¿no? Y que queda solamente una para cerrar, algo pasa, algo sucede, se desabarajusta todo. No sé qué, si es la ansiedad por querer cerrar la partida, si es el cambio de lado. Bueno, hay que decir que también a Fusion le terminaba cayendo un poquito, ¿no? Medio pesado el tema del cambio de lados que no se podían organizar. Pero bueno, de alguna manera son cosas que se van a ir puliendo. Recién, hay que decirlo, es el primer mapa. Todavía queda mucho camino por delante. Esto es un mejor de cinco. Y ahora sí nos vamos a ir ni más ni menos que un Vine, que es el pick por parte de Mibra. Sí, un Mibra que ha jugado solamente un Vine frente al escuadro de Akaba, que lo ha perdido por 6 a 13. No sé si es el mejor resultado, pero sin lugar a dudas, traer este mapa, justamente, que parte de ellas es como una sorpresa, ¿no? Un te dejo ese mapa, a ver si me lo piqueás, te lo dejo porque fue incómodo para mí en un momento, pero claramente Mibra debe traer algo realmente para poder resolver este mapa. Es un mapa recontra interesante, mapa que se puede salir con muchísima graciavidad y creo que eso lo pueden ver beneficiado en esta composición. Doble iniciador para ambas escuadras. Estamos viendo dobles, el sentinela de cada lado va a ser el Cypher por excelencia, viene tomando mucha relevancia. Aparece el Brimstone característico, justamente, de este mapa también de Vine. La race que no va a faltar. El Gecko, sorprendente de ambas partes, creo que empiezan a darse cuenta de la importancia de esta gente, que está muy bueno, que no puede faltar en las composiciones, que abre demasiado bien los espacios y creo que es fundamental para esas retomas también veloces. Un Sky por un lado, un Bridge por el otro, ambos con Flashes. Me gusta un poquito más el Sky por el tema de la información, pero creo que no hay que dejar de lado que el Toro Rodante, Closura, puede ser muy fuerte con este Bridge. Y es un mapa que Fusion arranca defendiendo y ya vimos, bueno, por lo menos en ese mapa de Sonset, la fortaleza dentro de Fusion cuando juega esa defensa dinámica, cuando sale a chocar, cuando sale a buscar esos primeros duelos. Ahora vamos a ver, no hay una modificación. Tenemos esos cambios también dentro de los dos iniciadores, por un lado y por otro. Vemos qué va a pasar. Me gusta que ambos equipos lleven Gecko, eso sí, creo que funciona bastante bien. La Race, que es algo que no puede faltar tampoco dentro del mapa de Vind. Y quiero ver qué va a pasar de esta primera mitad. Fusion sabe defender bastante bien, pero es mapa selección. Bueno, veremos con lo que nos trae este mapa. Totalmente, ya nos metemos dentro del Vind y del otro lado la tenemos a Oaxx y a Mila para que nos narren esta segunda partida del día de hoy. Vamos. Voltamos, voltamos, Cami, ¿por qué te ríes? Ahorita vas a punto de explotar. Lo que pasa es que mi productor me vio haciendo algunas cosas. Pero bueno, seguimos con esto, seguimos con esta competencia, por supuesto. Seguimos con esas cosas que pasan detrás de cámara. Mientras nos vamos a la primera ronda de pistolas. Mira. Me encanta el suspense ahí después de cada frase de Oaxx. Cuidado que partimos entonces la ronda de pistolas. Fusion defendiendo a Miebra atacando de nuevo desde la defensa. Fusion veremos cómo le va entonces en este mapa de Vind. Recordemos que Fusion se llevó el mapa anterior que era un Sunset poniendo la serie 1 a 0. En este mejor de 5. Suplir avanzando lentamente. Cuidado que se ve las caras justamente con Ture que termina siendo exterminada. Y por el otro lado, por Juca tenemos las víctimas entonces del cable. Pero a Miebra no le importa nada. Y a Klausira mucho menos. Cuidado con Dano que llegó para activarse y llegó para ganar esta ronda. 2 para 4. Complicada la situación. Complicada entonces la situación. Tenemos a Vefa en pantalla. Layet sola contra el mundo. A ver qué puede hacer. Generar un poco más de daño por ahora. Miebra que entró bastante fuerte. Lo que le acaba de pegar en la primera. Cuidado que es peligrosa. La pistolera. Cuidado que se pone ahí el gorro de vaquera. ¿Puede ser o no? ¿Puede ser Layet sola contra el mundo? Pero no. Ahí está. No se le van a permitir. Cuidado porque ahí viene la flash. Closer entonces termina con el triple. Primera ronda de pistolas para Miebra. Trevendo entonces Miebra que sí se lleva esta pistola en el mapa de Vine. Un mapa selección de ellas mismas justamente de Miebra. Así que me imagino tienen un as bajo la manga en este mapa. Y parten muy bien con esta agresiva en solitario. Por lo menos Supire. Se llevaba una buena baja. Pero después pasaban cositas. Así es. Pasaban algunas cositas. Pero bueno. Oye. ¿Veo una vandal? ¿Veo una vandal? ¿Puede ser? ¿Veo dos vandals? ¿Puede ser pa...? No. Cambio phantom. Ojito con esta ronda. Que puede salir muy bien. O puede salir muy mal. Así que. Vamos a ver cómo le va a Miebra por ahora. Bien ahí on point. En lo que sería el ataque en la defensa. Vemos a Layet ahí lista y dispuesta. Gia. Desde el otro extremo por supuesto del sector atacantes. Haciendo un poco de lo mismo. Tratando de limpiar los ángulos. Ahora jugando con más temples. Jugando por supuesto con la limpieza. Esperando un poco a que se adelanten. Pero no van a adelantar. Van a esperar por supuesto las jugadoras ahí en el site. A sus contrincantes. Por el momento también supire con un arma letal. Déjame decirte que phantom es letalísimo. Esta supire que no le brinda información. Haciendo un poco de ruido igualmente. Lo que es acá en el sector de A para generar la rotación. Pero finalmente me parece que esto podría terminar en el sector de B. Todavía no está la decisión. Pero está la intención mi querida. Mira. Así es. Esa intención de muerte, de sangre y de destrucción. Cuidado con Superi porque ya está avanzando. Tiene que limpiar. Pero justamente estaba por la derecha. Natas que termina siendo efectos de sorpresa. Con la doble guía de Kami. Que alcanzan a rescatarla. Pero a qué costo. Roban armamento. Y cuidado. Porque aún así no logran pasar al site. Están comiendo un poquito de daño. Fusion que la está sufriendo. Están como intercambiados los lados. Las atacantes que están en la zona defensora. Y la defensora en la zona atacante. No me lo puedo creer. Cuidado Layet. Entonces todavía bastante tensa. Con esta sheriff. La vaquera como decía nuestra querida Vox. Y por la espalda. Avanzando lentamente Tura. Tura que podría ser el milagro esta ronda. Así que las pillan de Stiming. Cuidado porque la apertura termina siendo muy buena para Kami. Lightet que siguió una baja. Frente a Gia. Lanzan las mollies al mismo tiempo. Sincronizadas entonces las rimstones. Tenemos ronda económica para Fusion. Y es lo que te digo. Podía salir muy bien. O podía salir muy mal. Y es que era una ronda la cual estaba planteada muy bien. Pero en este caso lo que era la defensa. Porque no adelantaron. Jugaron como no tan adelantadas. Pero tampoco en el backside. Entonces esto permitió que pudieran terriarse bien. No rotaron rápidamente. Sino que esperaron por supuesto que entraran al side. Y jugaron bien sus cartas. Bueno. Es una. Era una apuesta para la escuadra por supuesto. De Mibra. Comprar esos dos armamentos. Obviamente acá la ventaja. Esta vez va a ser para Fusion. Las cuales se quedan con la ronda anterior. Así que todavía podría ser para cualquiera. Pero hay una leve tendencia. Un tanto agresiva. Tanto para el ataque. Como el defensor. Se vienen tantos. Como bien me habíamos mencionado. Una ronda para el dominio de baños. En este momento. Para poder compensar este caso. La orbe. Que no la pueden tomar. No le dan ningún espacio. Las jugadoras de parte de Fusion. Y era Dano. En con laia. También acompañándose en la defensa. En la zona de baños. Y la van a ir a buscar. No le importa absolutamente nada. Esta. Uy. Esa pistola. Tiene sangre. Tiene sangre. Y es la sangre. De la escuadra de Mibra. Se toqueaba. Se toqueaba laia. Y terminó pecando. ¿Será que le devuelven la económica? No te lo puedes creer. Dano. Que se pinta de superhéroe. Pero llegó Kami también. Para hacer lo mismo. Y ahora sí. Es Rakinuki. Contra Gia y Kami. Madres santas. Están devolviendo las económicas a vida. Así por haber plantado. Entonces. El guanchín mantiene posición cerca de la zona de baños. Y a la espera entonces de que se muestre Rakinuki. O que Rakinuki termine siendo mucho. Ay, ay, ay. Es que adelantaron muchas. Adelantaron mucho. Mucho, mucho. Fueron adelante porque se confiaron por la ventaja romantística. Todavía la podría ganar. No tiene ni idea. Pero ahí está. Sí. La mufa. En este caso. Yo iría. No. Es que hoy día estoy mufa. Hoy día estoy muy mufa. Yo de verdad estoy 100% comprobado, gente. Hoy la mufa. Todo lo que diga va a ir en mi contra. Así que voy a tener que empezar a hablar con cuidado. Voy a tener que cuidar un poco mis palabras. Sí. Es muy poderoso tu poder. Sí. Mi estimado. Es que a veces la mufa nos afecta. Y bueno, hay que tener cuidado nomás. Hoy es el día de la mufa. Pero parte del día del cast. Como buen lunes. Lunes de mufas. Así lo vamos a llamar desde el día de hoy. Bautizados. Bautizados el lunes de mufas. Así que ya saben cada vez que hay Game Changers los lunes. Lunes de mufas. Layet con la definitiva completamente lista y dispuesta. A ver si adelanta un poco la defensa para poder dar uso de la misma. Pero la sacan de lugar. La desposiciona muy bien ahí también, por supuesto, lo que fue Mibra respondiendo a un posicionamiento un tanto más adelantado. De parte de Fusion, desde el otro lado, ¿qué está pasando? Un Cypher saca una información tanto auditiva como también se escucha alguna utilidad. Si ve a alguien que se está asomando. Mientras, Gecko la acompaña a ese Cypher en el sector de Juca. Por el otro lado son 3-2. Nada de momento. Un estándar que se juega de manera tranquila en el ataque. Cuidadito entonces, porque en la zona corta del mapa se está armando la grande. Se están juntando poco a poco las atacantes. Están todas aglomeradas. Podrían caer una tras otra. Preparando lo que era la stunclusera. Pero se termina arrepintiendo. Disparos de advertencia por parte de Light. Y ahora sí, preparando lo que viene a ser la micro jugada del humo que se va a disipar. Y tienen que reaccionar. Llegó la fiesta y llegó el Tombadivas. No hay víctimas, no hay muerte. Tranquilos compañeros, cuidado. Porque se echan para atrás la carcasa pintura que es buena. Pero finalmente la de la espalda zona amiga llega allí. Para causar problemas. Sí, cuidado que Cypher también reparte lo mismo. Comiendo por la zona de triple. Y lo consigue finalmente Cami. Por la espalda nuevamente. Nata si tiene que lanzar al guachín. Seis balas ahí inmediatamente a recargar. Cuidado, los tiene filita. La cámara que termina sopeando la posición. Y cuidado porque Rakinoki estaba muy atenta. Loco, Befa. Que todavía la tiene bajo control. El humo que va a tapar justamente la apertura que tenía la escuadra de Fusion. Y parece que se van a abrir. No tengo que ir. Se van a perder en el humo. Se la van a jugar. Se la van a jugar al 3-2-1. La apertura rápida. Super entonces con la baja tremenda. Para lo que viene a ser su escuadra. Y creo que la última va a estar contadísima. Porque Rakinoki tiene muy poca vida. Se llama a supere. Pero ya no había chance. Befa y Cami que la salvan. Y es la tercera para Mibra. Así es. Tercera para Mibra. Ahora tenemos un par ahí de créditos. Un tanto complejos para la escuadra. En este caso de Mibra. Aunque había sido una económica. Van a haber de 25 escuditos. Para compensar la falta de créditos en la compra completa. Desde este lado tenemos a Zupire también. Haciendo muy buen trabajo contra de Cami. Pero quizás hubiese sido una ronda con menos bajas. A mi parecer. Aún así termina. Gracias a los buenos tradeos que está teniendo Fusion. Era una ronda que era de pistolas. Era una ronda con desventaja romantística. Y así estuvieron bastantes bajitas. Así que ojito con eso. Que tampoco viene el siguiente. Está 1-3. No viene nada mal Fusion. Así que ojo por ahora. La ventaja es de Mibra. Por supuesto que viene todo haciendo bastante bien. Un poco de desorden. Un poco de caos. Antes de la tormenta. ¿Y esto por qué? Porque genera la rotación temprana de las partes de la defensa de Fusion. Tengo miedo. Tengo miedo. Cuando activa la definitiva me empiezo a preocupar. Piquea entonces que hay cable. En la zona del site. Pasa volando. El tomba divas. No termina llevándose a ninguna víctima. Y el monstruo anda suelto. Cuidadito con el tiburón. Izquierda derecha. Totalmente acediada. Rakinuki por la espalda. Podría hacer justamente lo que necesita. Pero Befa también tiene la lectura. De la cypher rival. Qué buena jugada. Se está mandando Befa. Si las pilla de espalda. Es ronda gratuita para Mibra. Le lanzó a la Molly para contenerlos un poco. Pero Rakinuki ahora sí no le importa nada. Se iba a la baja. Befa que se iba. Entonces también la del aire. Pero reaccionaba también Fusion para una más. Clousera. Que quiere una baja. A su haberla consigue. Y otra vez tenemos al tiburón sin suelto. Queda sin manitos. Queda sin arma. La apertura que fue. La Clousera la triple da. No llega el 1 para 1. Creo que le va a lanzar la definitiva. Alcanza, alcanza, alcanza. Sí alcanza. Justo y necesario. 4K para Clousera. Ahí está Clousera que tenía la definitiva para poder terminar lo que sería la ronda. Está bien. Hay que asegurarlos y también romper lo que sería el ciclo de definitivas. Así que 1 a 4 ronda número 6. Es una fase temprana y hay bastante acciones. Bastante acción. Porque hay bastantes bajas de parte de ambos equipos. Hay ciclo de definitivas disponible. Mientras vemos la cara de la Faye diciendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué ha bajado? ¿Qué ha bajado? Cami y Vefa que tienen definitiva. Junto con Dano y también Tura. Así que son definitivas de control de masa. Son definitivas importantes. Tanto para el ataque y para la defensa. A ver cómo la gestionan. Una defensa que por supuesto y ventaja de armamentística. Y los contactos, déjame decirte, tempranos. En mayoría lo gana Fyuchon. Tengo miedo. Tengo miedo. Fyuchon, entonces que... No tengas miedo, Camila. Las rondas más difíciles se las llevan. Y las más fáciles terminan un poquito pecando. Es complicado, ¿no? Pero bueno, hay que tener cuidadito con esto. Porque en cualquier minuto se puede desatar. Uno nunca sabe si el cambio de lado es por ahí. Pensamos lo mismo. Cami es conectado. Cami es conectado. Ahí se renudó. Muchos años trabajando junto a Mila. Ya hay una conexión suprema. Está bien. Corresponde. Corresponde. Y cuidado porque la AYET tiene ahí la sheriff. Ahí está entonces, carnalito. Y lo querían incendiar. Pero plantan en triple. Va, tieneisima entonces el setup del planta. Y cuidado porque acá las lechugas que reí con ensaladita. Después del almuerzo. Después de tremenda matanza. Cinco contra cinco. Todavía no hay muerte. Mentira, la AYET se lleva a la primera que es Befa. La segunda que está bastante cerca. La apertura desde la zona alta del mapa. Termina siendo a favor de Raqueluki. Pero Clousera y Supere alcanzan. A llevarse. Dos bajas buenísimas para el equipo. Sigue sumando Supere. Sigue sumando Clousera. Lo cierra casi. Mentira. A Dano que le pone un freno. Y nuevamente en el uno para uno. Clousera contra Dano. La revancha. Parte dos. Tratando desactivar. Tres de vida. Y tres balas. El número tres. Que no sé si es el número maldito de Dano. O qué onda. Le faltaron las balas. Casi casi. Tres K. Para Clousera. Yo quedé. En un momento como que igual se me apretó el estómago. Tengo que decirlo. Tengo que decirlo que fue una ronda muy potente para Fusion. Déjame decirte. Me puso tensa. Y es que en el último. Recordando que la ronda era de pistolas. De pistolas 100%. Y es que ya hay tiros que te castigan. Que cuando fallas. Y nos pudimos ver lamentablemente acá. Y es que Fusion saca provecho. Y es lo que te venía diciendo al principio de la ronda Mila. Ojo con Fusion. Que los enfrentamientos tempranos. Al menos de los contactos. En los duelos de AIM que se están dando. Los están ganando. Están teniendo mucho pegue. Mucho pegue. Y de hecho. La mayoría de las rondas termina. Con ventaja para Fusion. Donde Mibra puede dar vuelta a las situaciones. Dada por supuesto. La economía que está manejando. Así que. Cuidado con eso. Fusion que tiene un time out. En este momento. Y es que es Fusion. Es que a mí me molestan. Porque digo Fusion. Porque soy chilena. Entonces me molestan. El Fusion. El Fusion. Vamos Fusion. Vamos Fusion. Vamos Fusion. Fusion X. Ya. A ver que me digan cómo se pronuncia. ¿Por qué me molesta? No me molesta. Pausa técnica. No. No. Es que íbamos tan bien. El Sunset. Sin pausas técnicas. Yo ya estaba cantando Victoria. Es que de pensarlo. Ya la mufe. De pensarlo. Y dije. Vamos. Vamos. No hubo pausa técnica en el Sunset. El Vine va a ser partida fast. Está decretado. Lunes de las mufas. No hay más. Hay gente que la mufa solo aplica a Game Changers. Ya. No aplica a sus partidos. No aplica esto solo a Game Changers. Ya. El poder se manifiesta solo acá. Si no. Ya sería de verdad muy caótico. Pero. A ver. ¿Qué podemos rescatar? Siento yo que. En sus propios mapas. Están destacando súper bien. O sea. En el Sunset. Que era mapa de Fusion. Pero fue maravilloso. Y ahora Mibra con este Vine. Está demostrando que. Que por algo lo seleccionó. Entonces. Si se mantiene esa tónica Vox. Creo que sí estaría de acuerdo con nuestro mod. De que no seríamos el quinto mapa. Oye. Hashtag. Lunes de mufas. Se ya ha adicionado hasta el hashtag. Y todo el chat. Qué tremendo. Espectacular. Vamos a leer el chat. A ver qué dice. Por miento. Aprovechando la pausita. A mí me gusta interactuar ahí con la people. A ver qué dice. Carita. Oh. Oh. Ja, ja, ja. Mibra. Vamos. Mufax. Dice acá Camilo. Porque. Hashtag. Lunes de mufas. Vale. Supi. Hay que crear un team que se llame así. De las mufas. Mira. Ya empezaron. Evoax. No digas eso. No me vayas a mufar mis partidas de la noche. Porfis. Pido perdón. Espero no mofar tus partidas de la noche. Cuidado. No, no aplica. No aplica. Dale. Fusion. Dice acá también. Puni. Felicidades. Oye. Saludo también a la gente de las Watch Fares que siempre están ahí presentes. Por supuesto. A la gente que siempre está acá apoyando lo que es la escena de Game Changers. La vida es que la pasen bien. Vean un buen Valorant de primer nivel. Como también, por supuesto, se rían un ratito. Puedan conversar. Generar esa interacción con la comunidad. Que nos conozcamos. De más de cerca. Así que nada. Es que el dúo de Camilas no puede terminar jamás. Y de hecho parece que Mod se llama Cami también, ¿eh? ¿Cómo que tu nombre no es Gmod01? ¿Cómo? Gcmod01. ¿Cómo te llamas? Doxéate a ti mismo. No, pero si se doxió a sí mismo en el chat hace rato. Así que ojo. Es que después dijo Tapa. Es un Cami más. Es un Cami más. Es un Cami más. Para mí que se autodoxió diciendo su nombre y después se arrepintió. Así que ¿cómo que no te llamas Gcmod01? ¿Qué pasó? Ay, no sé. Dios mío, Dios mío. Volvemos entonces a la partida después de este intertanto vigente. 1 a 5 el marcador por si llega recién. Y atención porque ya está disponible también el hurto neural por parte de Cypher de Befa. Cuidado que empiezan a vencer los animalitos. Cae vértigo. Cae también lo que viene a ser el pogo. Y cuidado porque no termina acá Dano que todavía tiene toda la utilidad para ser necesario. En caso de que necesitase frenar un poquito el rush. Llega por el otro lado. Empezando a molestar. Está la info más que dateada. Y por ende yo creo que deberían rotar la chica de mebra. ¿Tú creí? Vamos a ver qué pasa, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Saludos ahí a Julio López 004. Te fuiste arrepiado, hermano. NT. NT. Mientras estamos en la ronda número 1. Y el inicio inminente por el sector de Juca. Pero se arrepienten, ¿eh? Se van para atrás. Ya era un poco pelear la orbe, pero está un poco complicada, ¿eh? Fíjate que Fiucho le ha cerrado muy bien el mapa esta vez. Ojo con esta ronda. Cuidado con esta ronda. Y es lo que te digo. Es un cierre. En este caso la defensa bastante interesante. Le acaba de baitear lo que sería el posicionamiento a Natas. Pero le acaba de dar la media vuelta. Y el 90 grados por parte de Gia. Todavía el inicio puede ser en B. Pero se complica dada la rotación de Fiucho en la defensa. Cuidadito con Dano. Porque también podría ser importante en este factor. Y en efecto termina asesinando al carnalito. Sangre fría. No te lo puedo creer. Saca la cortita. Cuidado porque la escopeta pega fuerte. Directo a la cabeza. Befa también la media vuelta. 13 segundos. Exactamente dónde está Befa que lo tiene controlado. 10, 9, 8. Alcanza a plantar entonces Mibra. Y de Rakinuki depende. Esta ronda se lanza a la vida nomás. Pero Cami estaba para cortarle las alas. 6 a 1. El marcador Mibra dominando con 5 rondas. Así es. Dominando entonces con 6 rondas ya Mibra. Hay que esperar el cambio de lados igualmente. Teniendo en cuenta lo que es la composición que manejan ambas escuadras. Pero por ahora es lo que te decía. Era una formación muy buena porque era baitear a la gente que estaba desde el otro lado. Haciendo que es la primera baja y después yendo hacia atrás. Y resulta bastante bien. Aún así la rotación debió haber sido un poco más rápido de parte de la escuadra de Future. Para haber aprovechado lo que fue la ventaja al principio de la ronda. Lamentablemente no lo pudieron realizar. Así que nada. Ronda otra vez económica para la escuadra de Future. Muy muy compleja. El panorama en este caso que ha sido la defensa. Pero supere, pone el doblete. Podría ser el triple. Le salta, le pega uno Rakinuki. Espectacular el Spy que se encuentra absolutamente en el piso. Situación complicada porque Rakinuki ya tiene armamento disponible. Situación de 2 para 2. 2 para 2. Sí, todavía está la paliza disponible. Tiene la Spy custodiada. No va a ser fácil. Cuidado con la apertura rápida. Rakinuki que no espera ni un segundo. 3K para ella. La corte que está bastante cerca. Saca la Sheriff. Y empieza a jugar un poco con la mente del rival. Befa que tiene que también abrirse y rescatar esa bombita. Rescatar esa Spy. Casi, casi. Sí, pero Natas alcanza a reaccionar. Y tenemos ronda ahorrativa para Fusion. Y ojo, que Fusion se lleva otra económica. O sea, las únicas dos rondas que ha ganado han sido rondas ahorrativas. Sí, y tiene que empezar ya a ganar. A apretar un poquito el acelerador. Porque Mibra no le está dando ningún tipo de respiro. Por ahora, lo de supere fue increíble. Pero creo que este posicionamiento. Acá entrar sin usar lo que es la utilidad. Se denunció bastantes bajas para la escuadra de Mibra. No se vieron un tanto como en ese bottleneck que se genera desde ese sector de baños. Y no pudieron limpiarlo de manera correcta. Sí lo aprovecha, por supuesto. Rakinuki. Rakinuki está teniendo un pegue espectacular el día de hoy. Déjame decirte que Rakinuki está jugando increíble. Mientras vemos a Laya desde las alturas. Supere hacía lo que sería lo propio. 4 para 4 los agentes en pantalla. Cuidadito con esto porque los humos son desplegados. Y tapan toda la visual. Rakinuki, Dios santo, partidaza que tiene junto a Befa. Supere que se lleva la vida de su espejo. Está plantando justamente frente a ella. Cuidado con esto porque se pueden aglomerar. Y esto puede mal ir sal. 3 para 2 la situación numérica a favor de las atacantes. Y esto se pone peligroso. En baño custodiando y también por la zona de Barandilla. Por arriba también en Haven. Esperando justamente activar las utilidades. Se abre sin el arma. Y Kami lo sabe. Lo castiga inmediatamente. Nada es que por ahí lo intentaba. Pero no se puede. Contra un Mibra bien posicionado. Y con supremacía. 7 a 2. 7 a 2 la supremacía. Entonces por ahora todavía tenemos a un Mibra sumamente fuerte. Con muy buena toma de decisiones también, por supuesto. A ver las compras. Creo que esta baja fue clave. El tema del Gecko cuando tienes lo que es la baja. Sobre todo del lado del iniciador. Y que sea el Gecko que generalmente es quien planta la Spike. Y quien tiene los recursos. Porque está constantemente plantando la Spike en el ataque. Se le suman muchos puntos de definitiva. Y esto hace que es para acceso. Para lo que es el momentum de parte del Gecko. Para poder conseguir esos recursos que necesita para seguir. En este caso. Ahí dándole absolutamente todo. Desde el otro lado. Lamentablemente responde muy bien. Es que el ataque es un día floja. Y es lo que hablamos. En los primeros encuentros. Generalmente Fusion. En las primeras sangres. Tiene absoluta ventaja. Definitiva. Entonces activada. Cuidado con Clusera que saca un poco de información. Quiere sacar de ahí a Racky Nukis. Que hay un crossfire bastante importante. Se toma lo que es el portal. Inicio en el sector de... Cuidado porque la adelantada termina siendo bastante efectiva. A Tura que alcanza a llevarse la vida de Befa. Pero que costo. Pierde a tres integrantes de su escuadra. Gia que ya está avanzando con el resto de su equipo. Y que tienen que plantar la Spike para ganar segundos vitales. Clusera que va a ser la encargada entonces de esta misión. Y Racky Nukis. Junto con Tura que la tienen complicada. Ojo que daña. Pero no la termina de concretar. Con poca vida se encuentran dos jugadores de Mibra. Se lo consigue Tura. Me paro y le aplaudo. Saca lo que viene a ser la baliza potenciadora. Dispara lo loco. Lo maldito. Porque sabe que puede haber alguien detrás de la estructura. Está preparando los últimos humos celestiales. Para infiltrarse. Pero esto podría salir mal. Podría ser un arma al doble filo. Le cae lo que viene a ser el stun. Está un poco stunida. Un poquito mareada. Y más encima. Le van a ir a buscar nuevamente la infiltración. Que casi sale bien. Pero Clusera tenía ahí rayos X. A través de los humos. Y el octavo punto se queda para la Tura. Así es. Tenemos dos a ocho. Entonces lo que sería el marcador. Ronda número once. La cual ya poco a poco nos queda para el cambio de lados. ¿Y qué nos queda también? Nos queda un Midra muy muy fuerte. Aún así vuelvo a insistir. El tema de Future no es que vengan haciendo las cosas mal. Es que directamente no le dan espacio de reposicionamiento a la escuadra defensora. Quien está atacando. Porque fíjate que las bajas tempranas vuelvo a insistir. Son en general para Future. Pero no logran aprovechar lo que es la ventaja. Teniendo en cuenta que se quedan esperando mucho tiempo. Una ronda nuevamente agresiva. Tres en el sector de A. La información que está para B. Saben absolutamente que vienen para este sector. Pero todavía podrían rotar. Así que ojo con esto. Las decisiones que va a manejar. En este caso Midra para el Execute. Execute que se podría dar justamente en el V. Él ve que les está saliendo bastante bien dentro de todo. Hay que ver, hay que ver. ¿Quién siguió el primer mapa? Dicen por ahí. Se lo llevó Future en el Sunset. Y ahora el Vine podría llevárselo Midra. Podría. Porque todavía queda el cambio de lados. Cuidado porque empieza a aplaudir carnalito. Le gusta aplaudir. Cuidado con esto porque se va adentrando poco a poco en el humo. Rakinuke que se abre la baja Closir. Y se abren las puertas del infierno. El ataque orbital. Que termina saliendo muy bien. El pescadito que no alcanza. A llevarse el arma de las rivales. Y en el intercambio. Se lo termina ganando Future en aperturas por doquier. Y la tercera que es para la defensa. Así es. Tercera entonces para la defensa. Una defensa que era exitosa. Y que necesitaban este cuadro para poder seguir respirando Future. Una defensa que toman, por supuesto, otro posicionamiento. Jugaron el 2 a 3. Sacaban información temprana para poder reposicionar. Y ahora desde el otro lado. Cerraba igualmente lo que fue el Cypher. Con los cables trampas correspondientes. Como hace Sierra Mapa. Pero no fue suficiente en este caso. Teniendo en cuenta la agresividad defensiva al momento de juntarse con la composición. Ojo con el cambio de lado. Ojo con el cambio de lado. Sobre todo dado la composición que maneja la escuadra de Future con Dano. Y es que la Sky acá también se hace extremadamente fuerte en el ataque. Así que ahí tengo bastantes expectativas de Future en el ataque. Sobre todo manteniendo un poco de lo que ocurrió. El panorama del mapa anterior. Comienza entonces un poco el dominio de los espacios. Mientras Baños se encuentra absolutamente dominado por la defensa. Un tanto más atrás. En el destiming. Lo que sería Brimstone. Con el Cypher. Es una posición un tanto interesante. Mientras del otro lado mantienen lo que sería su defensa. Y usan lo que es el paquete para poder sacar en este caso los cables. Sacar un poco la utilidad de la escuadra defensora. Así que por ahora Gia que mantiene un poco el posicionamiento. A ver si alguien se asoma. Si alguien entra por ahí. Pero nada de momento. Teniendo en cuenta la desventaja armamentística de esta ronda. Está complicado pero no imposible. Recordemos que por ahí las rondas económicas son las más agresivas. Ay le rebutaba el vértigo no alcanzaba a pasar. Pero te decía a veces las económicas son las más peligrosas. Porque no hay nada que perder. Pero por ahí todavía tienen armamento cuidado. Ragnuok que se reposiciona sabe que justamente rotaron. Y se lo espera también justamente Laiad y compañía. Dalo que está en un ángulo cerrado. Es buenísimo. Cuidado. La doble para Laiad le termina dando una oportunidad. Le pega a su compañera pero no importa. Porque sabe que la puede terminar ella misma. 3K para Laiad. Una para Dano. Y la cuarta para Fusion. Entonces nos vamos a 8-4. No es un marcador extenso. No es un marcador para nada malo tampoco para Fusion. Ahora viene el ataque donde se hacen fuertes. Donde la escuadra de Midra podría igualmente sacar bastante ventaja. Dado a que sabemos que también en defensa es bastante fuerte. Así que todavía podría ser para cualquiera una Laiad que viene encendidísima. En lo que son los frags. Y estadísticamente junto con Rakinuki. Y tengo que destacarlas porque de verdad están teniendo un partidazo. Tanto como el anterior como este. En P. Y vienen on point. Y desde el otro lado me gustaría ver un poco más allá. Quizás acá en la defensa la podemos ver un poco más. Como pasó después del cambio de lados en el mapa anterior en el Sunset. Esperemos que se refleje un poco para tener una partida pareja. Por ahora viene bastante bien. Quiero ver el planteamiento más que nada de la Sky. Teniendo en cuenta el dominio y el porcentaje de los mapas. Que toma este agente. Ahí con el cachorrito. Que es muy muy clave. Sobre todo en el Vine. Y mapas que son así con muchos cuellos de botella. Mientras vemos las estadísticas. A Laiad versus Supire. 383. Una absoluta locura lo de Laiad. No en lo de Supire también. O sea. Si bien Laiad domina en cuanto a números. El hecho de que se mantengan sobre 250. Independiente del resultado. Ya es bastante positivo. Porque todavía queda la segunda mitad. Entonces. Claro. Laiad va perdiendo esta primera mitad. Pero va tremendo en ACS. Y es una buena señal. Es una buena señal de que. Está bastante prendida esta raíz. De que puede generar impacto. Entre otras cosas. Pero ahora en el cambio de lados. Mi querida Kami Boax. Veremos que sucede. Porque acá. O se termina de concretar la ventaja. O se cae. A los pedacitos. Sí. No sé si se cae a los pedazos. Pero sí. Creo que. Vamos a tener un mapa. Que va a ser un poco más. Parejo. Que el mapa anterior. Sobre todo. Teniendo en cuenta. Cómo vienen manejando. Los tiempos de la partida. Quiero ver la Sky. La Sky juega mucho por el sector de daño. Saca mucha información desde ahí. Para después rotar. Y ganar ese orden definitiva. Y farmear lo que es su utilidad. Creo que eso es súper clave. Específicamente en este mapa. Con el uso de la Sky. Y el tema de la luz guía. Saca mucha información Sky. Específicamente en este mapa. Tanto auditiva. Como visual. Creo que eso es lo fuerte de esta gente. Si bien las habilidades. Ya no duran tanto. Como antes. Después de lo que fue. Los cambios que tuvo esta gente. Aún así sirven mucho. Para este tipo de mapas. Y es lo que te digo. Supire. Tomando la iniciativa. Primera baja. Para Mibra. Por el otro lado. Dano. Que no logra ganar. Lo que sería el enfrentamiento. Aparecía. Riot junto con Gia. Y Closera. Ya solamente. Dos agentes en la escuadra de Fusion. Cuidado con la defensa de parte de Mibra. Que ha sido extremadamente importante. Y es que Gia. Gia siempre Gia. Cuidado. Gia no. La mufa es real. Tura. Que termina en este caso. Con la vida de Gia. Pero Kami aparecía. Nada más que hacer. Ronda número 13. Rápida y sólida. Defensa de Mibra. Tremendo. Tremendo. Mibra. Que parte con el pie derecho. En esta ronda. Pistolas. Y cosecha. Aún más su ventaja. De lo que fue la primera mitad. Esto debería ser un 10 a 4. Técnicamente. Porque ahora van a tener ventaja armamentística. Pero era muy buena. La apertura y lo de Gia. Fue pero clave. Fue mortal. Si bien ahí. Un poquito hubo una wifiada. El hecho de que llegara. Kami y el resto. El que comprara tiempo. Marcó. Un antes y un después. En esta ronda número 13. Ahora en la 14. Van a ir con estas Stingers. Por ahí una Spectre. Las Bulldogs. De todo un poco. Para jugar. En esta ronda post pistol. Y cuidado con el AD. O que puede ser mortal. Le alcanza a ver justamente la gorrita. A la race. Va a lanzar el humo. Advierte entonces con un pequeño jump pick. Y le ve justamente lo que fue la espalda al get go. Natas entonces. Que termina siendo la primera víctima de esta ronda. Primera víctima entonces. Ay, 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 ay. Es una situación difícil. Supire desde el otro lado también. Generando mucha presión. Supire. Supire. Que poco se habla también. Ha tenido una partida espectacular. Y es que la race. Es letal en Vaim. Letal. Hablamos del Cypher en el Sunset. Y acá la race. Es un agente extremadamente clave. En este mapa. Sobre todo. Teniendo en cuenta el daño que hace en área. Con las carcasas de pinturas. Y el posicionamiento con los Satchett. Así que eso también es interesante. Como también el reposicionamiento. Y la entrada al backside. Y por ahora. Unos pequeños disparos que van. Y viene la información que está absolutamente recolectada. Ya que la defensa. El Brimstone. Tiene el larga de B. Totalmente cerrado. Totalmente disponible. La rotación. De Mibra. Cuatro en A. Dificilísimo para Fusion. Muy difícil. Pero no imposible. Cuidado. Es bueno lo que hace Tura ahora mismo. Le regala un clic derecho en la cabeza. Y le corre el humor en la oportunada. Caen las ciberjaulas también. Se ahí va la 5-2-1. Recarga. 13 segundos. Cuando no puede plantar Fusion. Ya se está replanteando un poco la estrategia. Light. Que lo intentaba. Buena bala. Pero a qué costo. Porque Glucera llegaba. Y pone el 10-4 en el marcador. Uy. Un marcador. Que apremia bastante a Mibra. Se repite un poco. No. Mibra se hace muy fuerte en la defensa. Me gusta mucho esto. Porque recordamos que. Hubo una etapa en la apertura. Que Mibra. Específicamente en mapas como Lotus. Que es un mapa. Que maneja muy bien. Es un equipo muy agresivo. Y en la defensa. No le iba tan bien. Después. Cuando iba al cambio de lado. En el ataque. Era otro Mibra. Y daba vuelta a los marcadores. Y ahora vemos un Mibra. Que está muy bien posicionado. Es un Mibra. Que vemos. Que está más equilibrado en la defensa. Así que me parece bien. También la evolución de este equipo. Que poco hemos hablado. Es una escuadra también bastante fuerte. Así que por ahora. Vemos. El marcador con el doble dígito. Para esa escuadra. Mientras. Dan y Fusion. Que quieren quedarse con rondas. Porque las necesita. Ronda número. Que quizás se le podría ir la partida. A partir de este momento. Complicado el panorama. 5 para 5. No hay bajas. Pero Fusion tiene que llevarse. Sí o sí la ronda. Si es que quiere despertar. Ojo piojo. Porque. Supire. Medio que se lo huele. Dice. Podría ser. Y más que ahora. Que caen los humos. Cae vértigo. Van a dejar que pasen. Me imagino que van a jugar. En los juegos mentales. Yéndose a baño. Jugando un pick exótico. Plantando la espada. Que quiere. Por lo menos. Fusion. Medio que lo cancela. Y se están infiltrando. Por la zona defensora. No te lo puedo creer. Esto es peligroso. Esto es muy difícil. Adelanta también. Vibra. Para comerle la espalda. A sus rivales. Y tener justamente. La intersección. Pero está muy atenta. La Sky. Podría ser justamente. Quien deniegue. Esta estrategia. Dano. Que la termina pidiendo. Y fragante. Y le tira al pajarito. Lanza. Lo que es la carcasa pintura. Se alcanza a salvar también. Con 70 de vida. Empiezan los intercambios. Dano que termina cayendo. Y Rakinuki. Que se lleva la vida. De Klusira. Avanza a Kami. Se le escapa la bala. Se le va para arriba. Para abajo. Y cuidado. Porque Laid sigue en posición fuerte. Preparando los sumos Kami. Junto con Befa. Para tratar de igualarla. Pero la tiene difícil. Kami que sucumbió. Frente a la estrategia de Fjord. Y la quinta. Es para ellas. Y lo que tiene que hacer. Que la rey es más adelantada. Que Laid juegue sin miedo. Que vaya directamente. Con el doble sacha. Y gane lo que es el backside. Como ya habíamos dicho. En variadas oportunidades. Pero. Ahí está. ¿No? Esa Laid que va hacia adelante. Con 20 eliminaciones. Es que es una bestia. Realidad. Lo que viene jugando. Y de la otra parte. También déjame decirte. La combinación. Tanto supere Chloe. Y también Gia. Ha sido bastante interesante. La defensa. Gia que lo veíamos. Un tanto más abajo. Con el cambio de lados. Habíamos hablado de Gia. Cuidado. Ese Gecko. Es peligrosísimo. Esa gente. Y Gia. Maneja bien. Esta gente. Maneja bien el Gecko. Entonces sabíamos. Que después del cambio de lados. Podría subir un poquito más. En base a las eliminaciones. Pero que tenemos. Entonces a Gia y Befa. Ganando lo que sería. El sector de baños. No lo podía hacer. Tura. Por supuesto. Desde el otro lado. Ganando también porcentaje del mapa. Y es que Closera. Se encuentra ahí. Con el bridge. Una situación muy muy difícil. Lo acompaña. En este caso Gia. Para poder defender lo que sería el site. Pero se complican las cosas. Aparecía Nata. Del lado de Fusion. Que quiere quedarse con las rondas. Después lo que hacía esta. Ay. Esta rondita. Tanto difícil. Y complicada. En posicionamiento. De defensa. Mila. Empezó. El poder de la mufa. Te lo tengo que decir. Empezó la cacería. Empezó. Sí. Ya está. Estoy bien. Estoy bien. Vox. Gracias por preocuparte. No. No. Es que. Estoy muy atenta. Estas rondas. Están siendo muy claves. Para Fusion. Están agarrando un poquito de vuelo. Siento yo que el ataque. Está. Está por darles. Este empujoncito. Que tal vez necesitaban. Pero hay que ver. Porque ahora si. Si ganan. Esta. En la siguiente. Ya debería armarse un poquito. El bardotura. Que se dio la primera eliminación. Frente. A Zupire. Cae una flash por ahí. Que dictamina la posición. Y el monstruo anda suelto. O Tiboron Sin. Oh. Jaja. Oh. No va a ver a nadie. NT. Tiboron Sin. Creí entonces que lo intentaba. Clusera que estaba. Pero infiltradísima. Insisto. Acá las espaldas. Están siendo peligrosas. Boax. Las costas. Pueden ser mortales. Y en efecto. Spike plantada. Clusera que se estaba sumando. Creo que le vio justamente la cabeza. Vértigo. Que advierte muy bien. Y aún así. Se arriesgaba a disparar. Bacchiardi. Que choca con la pared del Molly. Que le termina encerrando. No te lo puedo creer. Dos balas restantes. Light. Que se lleva a una buena eliminación. E insisto. La defensa. Que está en situación de atacante. Ahora mismo. Y las atacantes que están pero estoicas. Ya en el set con la Spike. Plantada. Humo. Que no permite la visual. Por la zona de lámpara. Y también se denienga otra más. Befa. Por la espalda. También Dano. Junto con Tura. Kami. Que hace el intercambio a favor. Dios santo. Lo de Kami. Pero Natas. La rescata séptima. Para Fusion X. Y es que es una defensa. Que nuevamente. El ataque. De parte de Fusion. Es ganar el backside rápidamente. Es lo que suele hacerse. Sobre todo. Con la composición. Que habíamos mencionado. Antes del cambio de lados. Y es que no puede permitir eso. Porque ya cuando ganan. Ese sector. Es muy difícil. Sacar de ahí a la race. Con dos iniciadores. Déjame decirte. Es muy muy complicado. La zona de baños. Es una zona de conflicto. Que no están ganando. En la defensa. Al menos. En lo que fueron. Los últimos enfrentamientos. Y se pudo notar. Absolutamente. Y acá hay dos zonas claves. En el sector. Es como Juca. ¿No? Es el tema de lámparas. Y baños. O sea. Tienes que ganarlo. En el sector. Tanto defensivo. Tienes que reforzar. Desde ese lado. Porque luego te ganan. Lámparas. Que es una C. ¿No? Que puedes tener. Lo que es esa cobertura. Cuando ya el spike. Está iniciada. Es muy difícil. Retomar ese sitio. Siendo un defensor. El mismo caso. Del lado. De los. De baño. ¿No? Es muy difícil. Retomar baños. Cuando ya te lo tienen. Desde ahí. Porque el primer contacto. Si plantas las pagues. De ahí. Vas a tener que ir a buscar. Para poder sacar. En el post plan. A quien te tienes. Ahí en el ataque. Entonces. Es una sesión difícil. Están dejando entrar muchísimo. En el backside. Hay que parar eso. Hay que usar un poco más de utilidad. Ya Futon. Ha ganado. En este caso. Lo que es el tiempo. De la partida. También el timing. Por supuesto. De cómo está rotando. Mibra en la defensa. Y creo que eso. Le está jugando bastante. En contra. Ahora bien. Mibra. Tiene todo. Mila. Todo para esta ronda. Tiene cuatro ultis. Casi cinco. Tiene cargamento. Tiene absolutamente de todo. Así que. Es una ronda. La cual. O utilizan. A través. De la utilidad. Y sus definitivas. Para ganar la ronda. O lo gestionan a través. De lo que es. Su cargamento. Esto en el caso. De las armas. Este uno. Pero. No se lo va a permitir. Y es lo que te digo. Constantemente. Es el sector de baño. No lo están ganando. Exacto. Un baño. Que está siendo complicado. También la zona larga. Del mapa de B. Cuidado. Porque. Tura. Sigue a la baja. De lo que viene a ser la duelista. Del lado contrario. Cabe con diez de vida. Y un sueño. Mientras que el resto. Va a intentar plantar. La spike. Fusion. Que momento. Como que lo tiene dominado. Tiene el tiempo ganado. Y también. Lo que es el sitio. El tema. Es que la retoma. Parece que viene con fuerza. Hay ataque orbital disponible. Y también. Una cruciera. Que está. Pillando poco a poco. El timer. Cuidado. Porque termina desplazándose. Muy bien. Natas con el intercambio. Muy bueno. Cuidado. Porque sigue entonces. La intensa tarea de la retoma. Complicado. Insistimos nuevamente. Pero no imposible. Preparando. Camilo. Que vienen a ser las utilidades. Nuevamente. La infiltración. Que podría. Render frutos. Buena Moli. No permite el paso. Dano. Que se mete. Como si no hubiera un mañana. Y con la doble. Le da la octava. Fusion. La octava otra vez. Entonces. Ya empieza a remontar. Lo que sería el marcador. La escuadra de Fusion. Que toma el acelerador. Y no lo suelta. Y es que han frenado. El marcador. No han podido seguir sumando. Cuatro rondas seguidas. Mantiene lo que es la escuadra. De Fusion. En lo que ha sido el ataque. Nuevamente. En enfrentamientos tempranos. Que no están ganando. No ganan lo que serían las zonas. Rotan como. No sé si muy rápido. Creo que se demoran un poco más. A diferencia de lo que pasaba. A Fusion. La defensa que rotaba rápido. En Mibra. Se demora un poco más. Y es que. El ataque de Fusion. Es baitear un poco. Es como. Hacemos un ruido. Desde este lado. Ganamos este sector. Y obligamos a que roten. O a que vayan directamente. Hacia donde. Nosotros. Queremos que se muevan. Y eso se está viendo absolutamente. Nuevamente. Hay armamento. Pero. Muchas definitivas. Hay que romper un poco. Ese ciclo. Al menos dos. Para poder potenciar. La defensa de este mapa. Defensa. Que hasta el momento. No está funcionando. No se están encontrando. Un poquito. Lo que viene a ser justamente. La retoma. Y están dejando el libre paso. Como lo vemos. Ahora mismo. Y es ahí cuando se complica. No. Porque ya te sacan. A una de tus integrantes. Y ya empieza. Poco a poco. Generar un problema. Natas. Que está plantando. La spike. Entonces. Y vamos. Let's go. Dice Bridge. Eche cuidado. Que no se cierra acá. Tenemos el tumba divas disponible. Escae. Y explota con todo. Pero no termina asesinando. Dano también. Que está tratando de dar lo propio. Y se llama a su pire. Pero Kame llegó. Para ser el ángel de mi obra. Aunque Dano. Siempre. Es quien corta las alas. Novena. Para Fusion. Y a una de poner tablas. En el marcador. Y es que. Lo que pasó acá. Que el. Tornos rodantes. No cubrió la zona de lámparas. Y al no cubrir la zona de lámparas. Fíjate quién estaba. Rakinuki. Y Rakinuki estaba con un spot. De haber dejado lo que es su saber jaula. Que lo dejó así a propósito. Para tener. Esa visión pequeña. Y se le pasara absolutamente nadie. Súper atenta. Tenía el crossfire. En este caso. De Dano también. Desde el otro lado. Entonces. Fue una instancia muy compleja. Una definitiva. Que quizás. Podría haberlo utilizado un poquito. Desde otro ángulo. Quizás. De una forma un poco más diagonal. Para poder compensar un poco más. Aria. No sabían dónde habían plantado. Había un par de recursos. Pero bueno. Así resultó lo que es la ronda. Y es mérito absoluto. The future. Que hizo un buen desempeño. Para poder cuidar todos los espacios. Fíjate que estaban muy bien despliegadas. Durante el postplan. Al momento de plantar la spike. Y creo que se ha demostrado bastante. Una cosa. Que poco se habla natas. En esta partida. Si bien no la vemos con tantas eliminaciones. Está plantando. Está diciendo la spike. Y está ayudando. Por supuesto. A limpiar esos ángulos. Con utilidad. Gracias a Gecko. Así que. Muy bien. La escuadra de Fusion. Es súper súper sólidas. Es espectacular. Lo que han avanzado. Me encanta esta escuadra. Me encanta. Como está compuesto. Lo que es el equipo. Por supuesto. Así que es mérito. De todo el equipo de Fusion. Que viene bien. Pero no dejemos morir a Mibra. Es un BO5. Viene igualmente con la ventaja. Es la última pausa. Que van a tener que aprovechar. De manera. Clave. De manera clave. Aquí. Es muy importante. Cerrar este mapa para Mibra. Teniendo en cuenta. Que es su selección. No es selección de Fusion. Y. Es complicado. Porque. A ver. El Lotus. Fusion. Lo maneja bien igualmente. Mira. Lo maneja bien. Y sí. Y sí. O sea. El Lotus ya lo hablaban. De hecho. En la previa. El potencial que tiene este mapa. Para ambas partes. O sea. Va a ser un mapa. Decisorio. En caso de que. Pongámonos en el caso. Si Fusion termina en un 2 a 0. El Lotus. Puede ser una gran oportunidad. Para Mibra. De dar vuelta un poquito. La torna. Pero es ideal. De que Mibra se lleve. Este vain. Es un mapa selección. Es que le puede. Asegurar un poquito. La serie dentro de todo. Y que se le esté escapando. De las manos. Da un poquito de miedo. No da un poquito de cosa. Pero bueno. Hay que ver qué sucede. Porque hay una pausa técnica. Y tenemos definitivas disponibles. Ambas de. De lo que vienen a ser las Brimstone. Y también Gia. Que tiene la paliza por ahí. Para ser utilizada. Pero ya han sido 5 rondas al hilo de Fusion. Y eso da para pensar señores y señoras. Así es. Da para pensarse. Ay, ay, ay. Bueno. Pausa técnica entonces. Vamos a esperar. Qué es lo que pasa. Si algún update por ahí. Mientras, por supuesto, seguimos saludando a la gente que viene llegando a esta transmisión. A gente que pregunta. ¿Cuándo va a estar el mapa nuevo disponible? Queda poquito. Casi nada. Para que ustedes puedan disfrutarnos. Cuéntanos ahí en los comentarios. ¿Qué les pareció el nuevo mapa de Valorant? A mí la verdad. Tengo sentimientos encontrados. Tengo sentimientos encontrados. Pero. Hay gente que le encantó. Otra gente que no tanto. Otra gente que no. Como que sí. Divertido. Es un mapa divertido. Es un mapa divertido la verdad. Bueno, que hay nuevos mapas. La cinemática deja ahí de que hablar un poco de Lore. Siempre el rico Lore de Valorant. Que está muy interesante ahí también. Hay varios creadores que hablan del Lore de Valorant. Que también es muy, muy bueno. Y quizás una previa al nuevo agente. Ahí al final. ¿Puede ser? ¿Puede ser, pa? ¿Puede ser, tiburrito? Así que si ustedes no han visto todas estas cinemáticas. Todas estas noticias. Vayan directamente a las redes sociales de Valorant LA. De Valorant Latam, por supuesto. Donde está toda esta información. Donde pueden disfrutar, por supuesto, también los partidos. Se viene de todo, eh. Sigue Game Changers, Américas. Se viene también Champions. Así que ahí de todo. Toda la información va a estar ahí subida. Mientras, hay dos definitivas, eh. Tanto de Gia como de Kami. Y de Tura de parte de Fusion. Ay, ay, ay. Nos dice, puriteno. Que se desconectó Rakinoki. Rakinoki que... Ah. Que pena que se le caiga. Porque está como súper encendida la serie. Y estas cosas te enfrían. Te enfrían. Te dejan un poquito ahí como... Ah, bueno. Hay que reiniciar. Hay que reiniciar. Pero, a ver. Yo creo que vamos a tener empate en el marcador. Por la ventaja armamentística que tiene Fusion ahora mismo. Pero ya si Mibra alcanza a rescatar la siguiente a esta. La ronda número 21. Podríamos tener ya punto de mapa. Para Mibra. Me da la sensación. El tema es que, insisto. Siento que es una defensa que... Ok, es defensa. Tú tienes que actuar en base a lo que hagan las atacantes. Pero aún así tienes que mostrar un poquito de agresividad. Cosa de que igual, un poco descoloques a este ataque que te quiere full dominar. Un poco ponerle el freno. Meter miedo desde un principio. Pero están dejando libre paso. Y en eso también pierden a una o dos. Y es ahí cuando hacen retomas en un 3 para 5. O en un 3 para 4. Que se complica. Pero una banda. Entonces, es importante que muestren esa faceta agresiva. Que medio nos mostraron en el lado atacante. Pero con la defensa y de una manera mucho más sutil. Sí, igualmente el marcador no me llama la atención para nada. Antes del cambio de lados te había mencionado. Que la composición que manejaba Fusion en el cambio de lados le iba a favorecer muchísimo. Le iba a favorecer mucho. Más que nada por un tema de que el dano con la Sky iba a sacar mucha información de parte de Mibra. Ahora, Mibra todavía puede cerrarlo. Todavía puede cerrarlo. Pero Fusion viene con ese tiempo importante. Son 5 rondas que saca Lilo. 5 rondas es importantísimo. Porque viene haciendo todo bien. No le está encontrando la vuelta a la escuadra de Mibra para ir cerrando este mapa. Y ya estamos un 9 a 10. Así que, por ahora, podría pasar cualquier cosa como siempre decimos. Pero viene con muy buen impulso la escuadra de Fusion en lo que ha sido el ataque. Así que, nuevamente, Lyat viene rompiéndola en este mapa. Viendo haciendo muy bien las cosas. Junto con el resto de sus compañeras. Pero bueno, se reanuda entonces lo que sería la partida ronda número 20. Comenzamos, Mibra. Comenzamos al fin. ¡Sí! Volvimos entonces a la partida. ¡Let's go! Diría el Bridge. Diría el Glucer en este caso. Pero, a ver. No hay definitivas para Bridge. Solo para Brimstone y para esta guía con su Gecko. Partimos entonces. Se levantan las barreras. Número 20, perdón. Y cuidado. Que ya hay un disparo de advertencia por parte de Kami. Algo así era lo que trataba de explicar antes. Juegos también es agresiva sin arriesgar tanto desde la defensa. Para que ya frenes un poco la avanzada de las atacantes. Y que se la tengan que pensar unas dos o tres veces. Antes de llegar y pasar a tu site. Cuidadito con esto. Porque Rakinuki es la impostora ahora mismo. Está tratando de avanzar. Solita. Tranquila. Pillando el timing. Oliendo a sus rivales. Y del otro lado. Ya medio se lo esperaban. La dejan bastante tocada en vida. 22 nomás. Entonces para la sentinela. Y rompiendo todos los cables sabidos. Y por haber... ¡Ojo! Que por la espalda llegó Dano. Tremenda la combinación entonces. De estas jugadoras. Pero ya Dios santo. La bala que pone aún así Rakinuki. Alcanza a reaccionar. Y también se lleva una más. Situación 4 para 3 a favor de Fusion. Nuevamente. Y Tura Dios santo. Lo que está pegando. Doble eliminación. Y el site que está ganado para Fusion. Así es. Tenemos ese ganado entonces. Y es lo que te digo. Espectacular lo de Dano. Para poder sacar toda su información correspondiente. 10 a 10. El marcador había desventaja. Por supuesto. Armamentística. Pero aún así. Fusion viene haciendo las cosas bien. 6 rondas al hilo. No las para nadie. No las para nadie. Y te digo. Esta es la última oportunidad para Mibra. Y parar un poco lo que ha sido el ataque. Después de este cambio de lados de parte de Fusion. Que viene bien. Que viene manejando los tiempos. Pero os vuelvo a insistir. Le beneficia mucho la composición. La sabe manejar muy muy bien. Es momento de que ponga ahí. El freno. La escuadra de Mibra. En el ataque de Fusion. Que no lo están logrando. Está muy muy complicado. Todavía hay definitivas. Van a tener que usarlas. Porque se le está yendo la partida. Así que vamos a ver las decisiones que toman. Todavía es tembrando. Pero Fusion vuelve a insistir. Viene muy muy clean. Bastante clean la verdad. Y hay que tener en consideración eso. Importante como te decía en la pausa. Que Mibra se lleve. Esta ronda número 21. Empiezan a reaccionar con los perritos. Hay información más que clara. Carcasa pintura. Rescata el cable. Muy bien Befa. Y ojo que lo va a reubicar. Tienen información de que puede estar Befa. Justamente en Juca. Me imagino que van a querer ir al lado contrario. Pero tampoco va a ser fácil. Porque está Closera sola. Sí. Pero ya se está movilizando el resto de la defensa. Entonces es como. Es como la rotación de la rotación. Por así decirlo. Tratar de ver si efectivamente. Comieron del Bite. Están del otro lado. Y así volver al site original. Uy. La cámara que termina siendo destruida. Cae el fuego. Entonces para cegar un poquito. Esta zona de baño. Se queda justamente en el triángulo de la vida. Rakinuki. Mientras que caen las utilidades. Deslimpiaron la zona de lámpara. Y ahora se está infiltrando. Rakinuki. Cuidado con el tumbadivas. Porque podría estar cerca. Light que lo quiere detonar. Ve que hay alguien justamente en la zona de oscuro. No la piensa y dispara. Otro ataque orbital. Pero que tampoco impacta. Doble para Mibra. Supere y Befa. Que se llevan una eliminación. Tres segundos. Restante tiene que plantar la Spike. Pero está dudosa la situación. Cuidado. Uno. Dos. Y tres. La abertura. Que es rápida y buena. Y la décimo primera. Que es para Mibra. Ahora es una defensa. Que logran conectar. Cuando dan los refuerzos necesarios. Con un rápido reposicionamiento. En este caso. De parte de la escuadra de Mibra. No le pudo hacer. No pudieron posicionarse. La idea de esto es. Que Future Inter Rápido. Se reposicione. Ganando lo que son los espacios. Pero si Mibra no le permite eso. No va a poder tradearse. Y es que son muy fuertes Future. En el momento de hacer las triangulaciones. Sobre todo cuando la red se está un tanto más adelante. Y la información conseguida. A través de sus iniciadores. Así que es con eso. Muy bien lo que es Mibra. Para poder reponerse un poco de este ataque de Future. Que por ahora tiene tendencia a ser al sector de A. El A que puede ser nuevamente el punto de foco. A favor de Mibra. Y de Future. ¿Quién sabe? Avanzando el tiburón. Sin la paliza. Que buena. Vuela por todo el mapa. Se quedan sin manitos. Y la van a buscar. No te lo creo. Light con 6 de vida. Alcanza a llevarse una baja. Tremendo por parte de la definitiva. Su compañera. Nano infiltrada también por parte de lo que viene a ser Future. Lámparas. De manera increíble. Lámparas. Que termina siendo un punto un poquito caótico. Tura con la baja frente a Sumonima. Reacciona también otra vez con la doble baja frente a Clusera. Y Finequita. Dano. Tenemos doble 10 más 1 en el marcador. 11 a 11. Entonces este va en se pica la cosa, Cami. Y es lo que te digo. Otra vez. El sector. Dos sectores claves que no dominan. Baños y Lámparas. La escuadra de Mibra. No lo está logrando. No está podiendo reforzar esos espacios. Dejando lo que es la entrada a la escuadra de Future. Y ya cuando Future gana sus sectores. La ronda está casi sentenciada para Future. Porque la sabe resolver. De hecho. La ronda de defensa que tenemos de Mibra. Generalmente fue porque Future no entró al site. O no ganó esos espacios. Entonces. Eso es un dato muy muy importante. Porque están plantando. Están generando las eliminaciones. Y ganando espacios claves del mapa. En el ataque. Así que. Muy bien. Igualmente. Aquí viene la micro. Ahí lo que sería Bridge. Se va a adelantar. Acá el Brinson. Pero no sé si sería bueno perder un humo. Esto podría ser peligroso. Cuidado. Tengo miedo. Tengo miedo. Porque aún así estuneada. No puedo llevarse la baja. Lyad. Que lo concreta de buena forma. Y ya. Dios santo. Tremendo temelo de Natas. Me encantan los intercambios. Que se están dando en estas rondas. Cami. Porque están siendo instantáneos. Están siendo de verdad. Muy buenos. Y muy definitivos. Dentro de la misma ronda. Plantando. Entonces Natan lo alcanza a conseguir. Y cuidado. Porque su pila le regaló una gratuita Rakinuki. Totalmente de gratis. Tratando de fusar la spike. Mentira. Arafé. Cae. Vértigo. Cae. Lo que viene a ser la Molly. Comprando tiempo y segundos vital. En la escuadra de Fiochón. Ahora lanza el Pogo. Se están infiltrando por lo que viene a ser la zona de larga. Natas. Que lo prevé muy bien. Y por el otro costado. Se asomatura. Va a lanzar lo que es el humo. Mentira. Se echa para atrás la tabla. Enderió la punta del arma. Supira que lo aprovecha. Uno para uno. Supire contra Natas. Tratando de ejecutar lo que es el de Fiochón. Mentira. Está baiteando. De pana. Se come el daño. Natas. Dios santo. Una calma de acero. Punto de mapa para Fiochón. Creo que. No sé si. Haber arriesgado a Cami. Al Brimstone específicamente. Haberlo dejado en el contacto al Brimstone. Me parece algo súper jugado. Cuando pierdes en este caso al Smoker. Al que te deniega la visión. Por ejemplo. En ese momento hubiese sido clave el Smok. Para poder denegar esos espacios. Cuando estás difusando. No sé. Son cosas que a mí me llaman la atención. Obviamente son decisiones que de las jugadoras. Y ya sabrán mucho más. Pero en definitiva. Es como jugar a Jerez. Pierdes un arfil por una torre. O sea. Es como. No sé. Hay que compensar eso. Pero bueno. Ya tenemos a Super. En parte de Mibra. Que juega un tanto más agresiva. Como también en este caso. Que la ejecución. Y el dominio. Cuidado de Lyre. Está en una situación muy tanto peligrosa. Y es lo que te digo. No le importa absolutamente nada. Esta puede ser muy buena. Mi querida Mila. Llega lo que sería la primera. Buenísima. Llega lo que sería la primera. Lyre es absolutamente desatada. Lyre haciéndolo todo bien. Espectacular. Queda en este caso. Closera en contra de Gia. Dando natastura de parte de Fusion. Se la re jugó. Lyre. Dios santo. No la pensó. Fue hacia adelante. Y no le importaba nada. Frenando muy bien lo que puede ser el avanzado. Con lo que son las mollys. Y también los humos. Inteligente la jugada de Fusion. Y Mibra. Que no se va a rendir. Mibra. Que es muy pero muy perseverante. Y quiere mandar a Overtime. Este va en su mapa. Selección recordea. La mosca de la paliza. Termina impactando muy bien. Pero todavía está Gia. Y ya no es casa fácil. A menos que llegue por la espalda. Lo quiero faquear. Lo quiero faquear. Lo faqueo. Dano. Dios santo. Como en el barrio. 13 a 11. El marcador. Punto de mapa. Para Fusion. Punto de mapa. Y estamos 2 a 0. Si ganan el próximo mapa. Que es selección de Fusion. Se acaba esto. Se acaba esto. Y Fusion pasa a la gran final. Espectacular. Lo de Fusion. Espectacular. Ha demostrado muchísimo. Muchísimo. Y es que vienen jugando muy muy bien. Y es. Lo comentábamos igualmente. Lo que fue. Las partidas anteriores. Vienen con un momento espectacular. Y la verdad. Es que yo creo que. Podrían 100% llevarse lo que es la serie de hoy. Porque vienen jugando. Y haciendo las cosas muy muy bien. Así que nos vamos al siguiente mapita. Mi querida. Mira. Ay. Todavía queda mucha serie por delante gente. Así que los invitamos. A que vayan a buscar un refresco. Disfruten la pausa. Y ya volvemos con la mesa de análisis. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina